¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy pues vamos a jugar a Teperron 2 ¡Ah! Teperron 2 Que estoy leyendo y te rompe Teperron Teperron 2 Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar Y espero, y espero, y espero Voy a hacer una pausata aquí Listo, ahora sí Me apaso todo esto Ya lo he jugado Jogado Porque estoy hablando con un mexicano Mexicano no Así como mexicano Ya jugué tanto Tengo este A ver si no, este Este, 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 este Es, este, 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 este Sí, mira, te lo está perdiendo. Tengo que abrir el tele porque no me quiero sentir un fantasma. Tengo que abrir el tele porque no me quiero sentir un fantasma. Tengo que abrir el tele porque no me quiero sentir un fantasma. Tengo que abrir el tele porque no me quiero sentir un fantasma. Tengo que abrir el tele porque no me quiero sentir un fantasma. Ay, no, no quiero mercado libre. No quiero nada de la Peppa Pig. 70 diamantes. Tengo que abrir el tele. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!